Recientemente vi la película The Whale o La Ballena, una cinta dirigida por Darren Aronofsky, el mismo que trajo películas como Mother, El Cisne Negro, El Luchador o Requiem por un Sueño. Sus cintas son muy particulares pues están cargadas de emociones y misterio que ponen a los personajes en situaciones al borde de la locura y todo el mal que podríamos imaginar. Es como si destruyera poco a poco a sus personajes haciéndolos colapsar con desesperación, tristeza y locura. En las actuaciones tenemos a Brendan Fraser, un actor muy conocido en el pasado por su actuación en George de la Selva y en La Momia, que por mucho tiempo estuvo alejado de la pantalla grande debido a una depresión terrible que vivió por mucho tiempo, causada por el acoso de un periodista de alto poder. Sin embargo, su aparición en esta cinta como Charlie representa su regreso triunfal. También vemos a Sadie Zink, conocida principalmente por su participación en la popular serie de Netflix, Stranger Things, donde interpreta a Max, pero esta vez la veremos como Ellie, una niña rebelde y deprimida, la hija adolescente de nuestro personaje. Hong Chao interpreta a Liz, la única amiga que le queda a Charlie, y también participan Ty Simpkins como Thomas, el chico religioso, y Samantha Morton como Mary, la exesposa de Charlie. The Will nos cuenta la historia de Charlie, un hombre adulto que tiene obesidad mórbida, y que al parecer solo le queda una semana de vida. Él es un hombre que vive aislado de la sociedad, se encuentra solo y no hay nadie que lo acompañe además de Liz, que al parecer es una enfermera que en su tiempo libre lo dedica para ayudar a Charlie, hasta que un día las cosas comienzan a cambiar, pues la hija adolescente de Charlie lo visita, algo que él había deseado durante mucho tiempo. Sin embargo, se da cuenta que su hija le guarda un resentimiento terrible, culpándolo de todos sus males por haberla abandonado cuando ella era pequeña. Será así como a lo largo de la cinta iremos conociendo a estos personajes, y nos darán respuesta a muchas preguntas que tenemos desde el principio. ¿Qué fue eso que hizo Charlie para que su única hija lo diera tanto? ¿Por qué Charlie se encuentra en esa condición? ¿Quién es Liz y por qué es la única persona que lo cuida? Y lo más importante, ¿por qué el mundo es tan cruel con Charlie? Advertencia, a partir de aquí hay muchos spoilers. La película está ambientada en esta época, quizá y probablemente durante o después de la pandemia, eso no nos lo dejan en claro. Charlie solía ser un profesor de universidad, pero ha estado sufriendo una depresión muy grande debido a la muerte de su esposo. La historia nos cuenta que Charlie primero estuvo casado con una mujer, con quien tuvo una hija, pero las terminó abandonando cuando se enamoró de uno de sus alumnos. Fue así como él se alejó durante mucho tiempo de su hija hasta este momento, cuando él por última vez quería verla, pues al parecer él sabía que ya estaba llegando a su final. Algo muy curioso es que nos explica que él nunca deseó ir al hospital para mejorar. Era como si Charlie estuviera buscando y esperando su muerte, pero mientras esperaba ese día, trabajaba dando clases de cómo hacer ensayos de forma virtual a alumnos jóvenes. Pero él siempre se ocultaba, le daba miedo que las personas lo vieran de forma repulsiva. Esa era una de sus grandes inseguridades. Es por eso que Charlie únicamente sobrevivía a base de pizza y hamburguesas, pues no quería salir de casa. Cuando la hija de Charlie aparece, nos damos cuenta que ella es una adolescente llena de odio. Una niña que ha estado reprimida durante mucho tiempo, culpando a sus padres de lo mucho que odia al mundo, pero principalmente a su padre. Al principio podemos ver en ella a un personaje malvado que no piensa en los demás, pero en realidad solo es una niña que busca cariño y ser comprendida. Hay otros personajes también importantes para demostrarnos que la hija de Charlie no es tan mala como podríamos imaginar. Incluso nos hace cuestionarnos qué es realmente la maldad. Por un lado, la madre de la hija de Charlie es una mujer alcohólica que piensa que su hija es un caso perdido. Ella es quien le hace saber a Charlie que su hija simplemente odia, sin razón. Pero por otro lado está el personaje del chico religioso, un chico que desea ayudar a Charlie. Su motivación es que debe sentir que su existencia sirve para algo, y ese algo es hacer del mundo un lugar mejor. Él en realidad terminará haciéndole saber que la maldad de su hija le ha ayudado a reconectarse con su familia, aunque no haya sido con las mejores intenciones. Y el último personaje es Liz. Al principio no entendemos quién es ella, y qué es lo que le motiva a seguir cuidando a Charlie a pesar de que él busca acabar con su vida consciente y lentamente. Pero todo tomará sentido cuando nos revela que es la hermana de Alan, el esposo de Charlie, quien murió por ser gay, por intentar vivir su vida y buscar la felicidad al lado de su pareja. Pero esto no terminó de la mejor manera, y algo horrible terminó por arrebatarle la vida y alejarlo para siempre de Charlie. La película me pareció maravillosa. Esas situaciones de cada personaje llegando al límite hicieron que la peli nunca se sintiera aburrida. Esos monólogos al borde de la desesperación y las lágrimas hablando del amor que siente Charlie por su hija, aunque ella no lo quiera, o el cariño que sentía Liz por Charlie. Eso la hacen una gran película. También la fotografía y el ritmo me parecieron muy interesantes, que incluso me recordó a películas pasadas de Darren Aronofsky. Esas escenas donde el universo parece estar en contra de nuestro personaje principal, y que esta situación lo lleva a sufrir ataques de ansiedad tan terribles que la película se vuelve aterradora. Como cuando Charlie, después de vivir un momento muy intenso de peleas, comienza a comer demasiado, pero son esas tomas a sus ojos, a la comida y a sus acciones que lo hacían ver como una explosión de sentimientos desgarradores, con una vibra muy aterradora. Algo así como lo que vimos en escenas de Black Swan, The Mother o The Requiem por un Sueño, donde el director los lleva al límite y donde podemos ver el gran talento que tienen estos actores y actrices. Algo que también me encantó de esta cinta es que se siente muy claro la forma en que el director nos atrapa para desear seguir viéndola, pues los personajes van revelando su verdadero ser poco a poco. Su desarrollo de personaje y la progresión en la que aparecen es sumamente perfecta. Casi casi pareciera una historia de misterio para descubrir quiénes son en realidad estos personajes. Un símbolo a la honestidad, a ser sinceros, a mostrarnos tal como somos y cómo pensamos. Que desde el principio es lo que desea Charlie, la sinceridad en el mundo. La ballena me encantó. Disfruté bastante esta película y más porque los finales de Aronofsky tienen un toque muy particular en forma de revelación que nos aproxima a la liberación de sus personajes. Además me encanta que las películas utilicen temáticas de la comunidad gay como parte de la construcción de los personajes principales, aunque no sean el tema principal. Como todo en todas partes al mismo tiempo, donde nos cuentan el viaje a multiversos sobre una madre que debe aceptar a su hija por su orientación y amarla tal como es. Espero que te haya gustado la recomendación, que puedas ver la película y ya sabes, nos vemos en el siguiente video.